Este tema es súper importante, porque muchas personas obviamente cuando pierden un familiar entran en una tristeza que es normal, en un duelo que es normal. Pero aparte de esa tristeza y duelo, también nos acompaña la incertidumbre económica de cómo hacerse cargo del tema del sepelio, qué trámites se tienen que hacer. Por eso el día de hoy conversamos con nuestro invitado, Juan Antonio Cabanas, experto en temas financieros, para que nos diga cómo está Juan Antonio. ¿Cuáles son los trámites a seguir para un sepelio? ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar cuando una persona fallece? Bueno, lo primero es si la persona ha estado laborando, digamos, en una empresa y ha aportado ya sea a la AFP o al Seguro Social, al Seguro de Salud, tiene un seguro de sepelio cubierto. Si tiene un seguro social, dentro del seguro social hay un seguro por sepelio. Exactamente. En el caso de las AFPs, el monto asegurado varía trimestralmente, pero está alrededor de 4.400 soles. En el caso del E-Salud, es un poco menos, es como 2.070, 2.100 soles. ¿Estos montos varían si una persona tiene un seguro particular? Seguro particular es otra cosa. Las compañías de seguros también tienen un seguro de sepelio que va hasta 30.000 soles, más o menos, que es el más alto. Exacto, que cualquier persona lo puede comprar por su cuenta. Exacto, exacto. Y cuestan alrededor de 30, 40 soles al mes. Perfecto. Entonces, averiguar cómo estaba la situación laboral de esta persona que ha fallecido, porque no todos los familiares lamentablemente tienen esta información, y se pueden perder beneficios que después entran en colapso con el tema de los pagos, y no sabían que este beneficio lo tenía la persona que falleció. Exactamente. A ver, laboral o pensionistas. Pensionistas que se han jubilado de AFP o de E-Salud también están cubiertos. Entonces, el trámite por lo general se puede hacer de dos maneras. Si es por reembolso, la clave es que todas las facturas tengan los datos completos de la persona que va a gestionar el trámite. O sea, nombres completos, DNI, dirección. Para después poder... Claro, déjame ahí parar un rato. No todos los seguros tienen reembolso. ¿Funcionan mediante el tema del reembolso o sí? Las AFPs tienen esa modalidad. Sí, ok. Las compañías de seguros se pueden gestionar directamente con la funeraria. Ok. Pero en el caso que lo vayas a hacer a través de la AFP, por ejemplo, con reembolso, guarda todas las facturas originales... Para sustentar los gastos y que te los puedan devolver. Y que tengan los datos de una persona que es la que va a hacer el trámite. Claro, que no tengan por ahí facturas de diferentes parientes, ¿no? Claro, porque a veces se dividen los gastos y después es un dolor de cabeza hacerle los trámites. Pero muchas familias o hijos que pierden a los padres no saben si realmente tienen este beneficio y lo pierden en definitiva. Bueno, hay un tiempo, ¿no? O sea, se pueden informar a través de la AFP o de Salud o a través de la Defensoría, ¿no? Si es que la persona estaba cubierta. Claro. Y se puede, en todo caso, pedir este monto. Ya una vez que la familia lo ha pagado todo, se puede pedir este monto para que se lo reembolsen. Sí, claro. ¿Tenés llamada? Sí, hay una llamada, hay una llamada, pero ponga inquietud. Adelante. Buenos días, bienvenido o bienvenida. ¿Se cortó? Bueno, buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, mientras tenemos la llamada, ¿puedo seguir preguntando? Perfecto. Se cortó, se cortó. Entonces, si esta persona tiene AFP, tiene seguro social o tiene un seguro particular, lo primero que tiene que hacer es acercarse con el tema, a ver, averiguar cómo cubre este seguro a la persona que ha perdido la vida, ¿verdad? Y hacer que los recibos los emita solamente una sola persona, las boletas, las facturas y todo, para que pueda ser reembolsable. ¿Qué otra cosa tiene que fijarse? Correcto. Tiene que fijarse principalmente de tener todos los documentos al día, ¿no? O sea, por ejemplo, el certificado, el acta de función. Claro, para iniciar el trámite, ¿no? Para iniciar el trámite. Si ha sido por accidente, la constancia, el atestado policial, ¿no? O la constancia de un médico, que se ha muerto en una clínica, por ejemplo. El médico perito, claro, que está en un accidente. Y saber que le cubre prácticamente todo lo relacionado al cepelio, ¿no? O sea, flores, capilla ardiente, velorio, carroza, el nicho o la cremación. Bueno, Antonio, tenemos una llamada, ya está la llamada. A ver, hola, buenos días. Hola, hola. Hola, Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo va Pedro, Adriana? Sí. Lo que pasa es que mi abuelo fue decidido hace dos semanas, ¿ya? Y la verdad, ahora que viene el programa me estoy informando un poco más. Lo que pasa es que nosotros los veían mis padres desesperados porque no teníamos cómo enterrar a mi abuelo. ¿Ya? Y nosotros comenzamos a hacer una colecta en el barrio con todos los vecinos. Incluso la capilla nos apoyó con un porcentaje. Ya. Y ahora que veo el programa quiero saber si es posible recuperar ese dinero porque mi abuelo también ha trabajado años y nosotros estábamos desinformados que también tenían unos beneficios que lo podían ayudar. Perfecto. ¿Qué se le puede decir a las familiares que recién se enteran que hay un beneficio para la persona que ya falleció? Mira, si el abuelo era jubilado y era pensionista, digamos, puede acercarse ya sea a la AFP o a E-Salud, a quien corresponde en este caso, con los documentos, ¿no? O sea, si tiene las facturas, las boletas que acrediten, los gastos que se han realizado, acercarse a la entidad correspondiente y solicitar información, ¿no? Claro. En caso de que sea positivo, hay un formulario, ¿no? Hay pasos a seguir. Que tiene que completar. Ahora, esos pensionados, ¿cesantes también tienen los mismos beneficios? Si has aportado durante un periodo que depende, ¿no? Si es AFP o es salud, sí tiene los beneficios. ¿Qué pasa si ya gastaste el dinero, o sea, en el sepelio, de forma particular, y después te enteras que sí tenía el beneficio? Pero ya pasó, ya lo gastaste. No, pero puedes solicitar el reembolso, ¿no? O sea, pero hay que seguir todo un procedimiento, llenar unos formularios. También es importante saber que algunas personas que son aportantes, ya sea a cualquiera de los dos sistemas, se quedan sin trabajo. Dicen, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, ellos pueden seguir aportando por su cuenta. Sí, es verdad. Y no perder esa cobertura. Exacto, sobre todo el AFP, ¿no? Que también pueden seguir aportando ustedes, así no estén trabajando de manera dependiente de una empresa, ¿no? Mi querido Juan Antonio Cabanas, ¿cómo te encontramos? Porque la gente seguro va a hacer muchas preguntas. Bueno, nosotros, a través del portal holandie.com, brindamos préstamos a personas naturales. Nos pueden encontrar en www.holandie.com o pedir información a info arroba holandie.com. Perfecto, vamos a darle un fuerte aplauso a Juan Antonio Cabanas. Muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias. Muy amable. Ya saben, siempre es mejor dejar a la familia informada de todo lo que pasa con otros, con nuestra profesión, con nuestros trámites, para que después no haya un problema. Así es. Cuenten con la familia. Vamos a darle un aplauso también a Barbaronso, que nos acompañó todo el programa. Oh, muchas gracias. Gracias a mí por la visita, Eduardo. Un reto.